La Agrupación Yimalá del Municipio de Sonzón obtuvo el premio como Grupo Revelación del Festival Nacional del Bullerengue en Puerto Escondido, Córdoba. Este festival, que llegó a su 32ª versión, se llevó a cabo durante el pasado Puente Festivo. Realmente fue un festival muy importante, muy sentido, muy duro, porque el nivel que allí había era bastante alto y realmente estábamos codeándonos con los más grandes del Bullerengue. Y pues este fin de semana fue un balance muy positivo y muy satisfactorio para la agrupación, puesto que allí pudimos obtener el primer puesto en Grupo Revelación ganando la Tortuguilla de Oro, que nos cataloga con este título. Como bailador de la agrupación fue una experiencia bastante enriquecedora a nivel personal y a nivel grupal fue también algo muy bonito que nos ayudó a crecer. como familia bullerenguera y como agrupación. Obviamente pues el proceso de Bullerengue ha sido algo muy bonito que nos ha ayudado a unirnos como familia y como esta hermandad que hemos ido construyendo. El festival fue una experiencia bastante enriquecedora para todos y en especial para mí, pues aprendí demasiado. A nivel personal considero que fue una experiencia muy gratificante, porque a pesar de que esta cultura no es la nuestra, cada uno se identificó de cierta forma al momento de hacer Bullerengue, de ver las ruedas, de ver los bailes, los cantos, la tradición y me parece que eso es lo que más nos enriquece como grupo. En el festival se dieron cita 31 agrupaciones provenientes de Urabá, Bolívar, Córdoba, Sucre, Bogotá y Bucaramanga. Realmente nos estamos haciendo parte de la familia bullerenguera y pues ya nos catalogan como uno de ellos, aunque digamos el color de piel es diferente, entendiendo de que en la agrupación hay muchos blancos, realmente allí nos dijeron de que sentir el Bullerengue no era cuestión de piel, era cuestión del corazón y pues realmente ya nos están acogiendo como uno más y nos estamos codeando con los grandes del Bullerengue. Todo esto ha sido posible gracias a la administración municipal Son Son Progresa y a la Escuela de Música Municipal Mercedes Ramos Toro. Todo este proceso lleva aproximadamente un año, de hecho muchas veces nos han dicho que en los festivales nosotros deberíamos tener un nivel antes menor porque llevamos muy poco tiempo, pero en realidad hemos avanzado mucho. Durante el presente año el grupo Gimalá también participará en los festivales nacionales del Bullerengue de Necoclí y María Lavaja.